Se filtra nueva conversación de Lefty SM con Esa Marie y al parecer esta le era infiel. ¿Qué son esas mamadas que te miraron con Arturo por Echo Park? Aquí les traemos más detalles sobre el caso de Lefty SM, pero antes de todo quiero que te suscribas a este canal y le de like a este video. Señores, se ha calentado nuevamente las redes sociales, luego de que corriera una conversación y varios audios de Lefty SM con su esposa Esa Marie, donde se puede ver a este reclamándole porque ella habla con un tal Arturo, al parecer algunos de la compañía de Alzada, al parecer Lefty SM tenía en mente abandonar la compañía y esta por su parte había tenido algunas reuniones a escondidas de Lefty y al parecer una persona o amigo de Lefty, al parecer metió la pata y le dijo que esta se estaba viendo con un tal Arturo, lo que llevó a Lefty SM a reclamarle señores, algo que se mostró Lefty SM muy molesto en estos audios que se ha hecho muy virales por todas las redes sociales y que a continuación le voy a mostrar para que usted deduzca y haga sus conclusiones. Lefty, ya casi voy como en una hora, Lefty envía audio. ¿Pero que ven conmigo en casa? Marie, está bien, ven con cuidado, Lefty envía audio. ¿Ya casi llego a la casa, ya les diste de cenar a las niñas? Marie, no, apenas les voy a dar, ¿puedes llegar por un cereal y una leche? Lefty, sí, ya me voy. Marie, oye, ¿me compraste mis suplementos que te encargué? Lefty, la verdad, no se me olvidó, mejor mañana cómpralos tú. Marie, ya no tengo dinero. Lefty, pero ayer te transferí 5 mil pesos. Marie, es que pagué unos paquetes aparte, les compré unas cosas a las niñas. Lefty envía audio. ¿Ahorita te transfiero? Lefty, oye, ¿es cierto lo que me dijeron? Nombre, te pasas de verga, procede a enviar audio. Oye, ¿qué son esas camadas que te miraron con el dedo? Marie, porque la camioneta me falló y le hablé para que me ayudara, y aparte quería platicarme unas cosas. Quería incluirme en unos proyectos. Lefty, ¿qué proyectos? Déjate de tonterías. ¿Por qué tienes que platicar o salir con él? Procede a enviar audio. Por eso se supone que estás conmigo, ¿por qué sales con ese cabrón? Ahora, ¿por qué tienen que negociar contigo mi contrato? Marie, estuvimos hablando de unos proyectos de publicidad para mi Insta. También quería hablar de algunas cosas, porque quería que no te fueras de la empresa y me estaba pidiendo consejo para platicarlo contigo. Lefty, ya te dije. Tú no tienes que hablar de eso, y menos con él. ¿Para qué te metes? Pues también tenía curiosidad. De todo te enojas como siempre. Marie, sale. Bye. Contigo no se puede. ¿Por qué tienes que hablar con ese cabrón si se supone que estás conmigo? ¿O por qué quieres saber cómo me pagan a mí por mi música? Ya déjate de mamadas, ahora no quiero comer. Señores, esta conversación que se ha hecho muy viral por todas las redes sociales, principalmente en la plataforma de TikTok, aquí se puede ver cómo Juan Carlos Sauceda, acá al FTSM, se molestó mucho con esa Marie, luego de que se diera cuenta de que ésta se había juntado con un tal Arturo. La verdad, no sé si Arturo pertenece a la compañía que pertenecía a Juan Carlos Sauceda de Alzada, porque al parecer el FTSM tenía en mente irse de la compañía, ya que han tenido no solamente el FTSM, sino casi todos los artistas que pertenecen a la compañía de Alzada. Han tenido muchísimos inconvenientes, la verdad que no han dado declaraciones de por qué han tenido todos estos inconvenientes, si es por la paga, si es porque por sus plataformas digitales no le dan mucho dinero, entre otras cosas, señores. Lo que sí se sabe es que Lefty estaba muy molesto con esa Marie, luego de que se dio cuenta de que ésta se juntó con Arturo para hablar algunos proyectos de Lefty a escondida y supuestamente algunos proyectos que tenía éste en mente para esa Marie. Lo que sí es que muchas personas han vinculado a esa Marie con esta persona, como que le había sido infiel al FTSM en diferentes ocasiones y que éste sospechaba de que ésta le estaba siendo infiel y por esto reaccionó de esta manera enviándole estos audios, señores, que se han hecho muy viral por todas las redes sociales y han cuestionado bastante a esa Marie. Como muchos ya saben, esa Marie ha estado en el ojo del huracán durante las últimas semanas, ya que todo lo que ha salido por todas las redes sociales es que supuestamente ésta estuvo vinculada con las personas que mataron a Lefty y que por esto ésta no ha dado declaraciones en contra de estos personajes. Aunque sí, el hermano de Lefty, que estuvo en Mafian TV hace algunos días, dio algunas declaraciones inauditas y además dijo de que esa Marie no tendría nada que ver con el asesinato de Lefty SM. Bueno mi gente, hasta aquí el video de hoy. Déjame tu opinión en la caja de los comentarios, suscríbete, comparte y deja tu like.